La Secretaría de Trabajo y Previsión Social a cargo de Carlos Hernández Blanco comentó que la recuperación de la economía se está manifestando en las ferias de empleos que han organizado en municipios de la entidad, donde la participación de empresas que ofrecen trabajo a los desempleados es primordial para la recuperación de la crisis en que estaba Quintana Roo. Tenemos la oportunidad de inaugurar la décima feria estatal del empleo y la verdad es que vimos que no solamente nos preparamos para tener a 55 stands con empresas, llegaron 150 empresas solicitando trabajadores, logramos ayer conjuntar 5 mil plazas en oferta, llegaron 2 mil 500 buscadores de empleo más o menos, lo cual significa que todos tuvieron por lo menos dos oportunidades de buscar una alternativa, vimos como empresas que antes no habían participado, ahorita están participando, vimos que no solamente se ofertaron plazas, digamos, las normales del sector turístico, sino que a nivel gerencial también hubieron plazas gerenciales, lo cual también es una muestra de que el sector empresarial confía en la cita del trabajo a través de estas ferias que venimos realizando. ¿Eso no se había dado antes? No se había, se dio por primera vez en la contingencia sanitaria en la feria que tuvimos en noviembre, y como era por primera vez pensamos que era consecuencia de la falta de una obra, pero hoy estamos viendo que ya es una constante. También por primera vez la Universidad Tecnológica de Cancún ofertó plazas para docentes, entonces la verdad es que tener 5 mil plazas tan solamente en un solo día ofertándose fue algo muy positivo, es una muestra de que la economía empieza a moverse, empieza a tener signos positivos, y estoy convencido de que muy pronto esto se irá consolidando. Veía yo hace ratito que me preguntaban el caso de que empieza la operadora Pullman Tour a tener, esto se va sumando, son la suma de esfuerzos que sin duda alguna en el cielo Félix González Canto viene realizando en la promoción del Estado, en la búsqueda de mejores oportunidades, y que hoy por hoy se empiezan a reflejar también en el empleo y en el bolsillo de todos los quintanarroenses. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias. 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 Gracias.